Bienvenidos a este capítulo de Historia Chucha y Kawai. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el segundo que dedicamos al tema 14, la dictadura de Primo de Rivera. En él vamos a hablar de la segunda etapa de esta dictadura, el directorio civil. Como recordaréis del vídeo anterior, Primo de Rivera, una vez que ha conseguido pacificar el país, afrontará el problema marroquí como había prometido en su manifiesto. La solución al problema marroquí llegó con el llamado Desembarco de Alucemas. Primo de Rivera había estudiado el fracasado Desembarco de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial y para evitar un nuevo fracaso armó una ofensiva franco-española de 13.000 hombres encabezada por él mismo y por el general Sanjurjo, que dirigieron a militares de la talla de Manuel Godet y el mismísimo Francisco Franco, que, como sabemos, serán decisivos en el futuro alzamiento que dio paso a la Guerra Civil Española. El exitoso Desembarco, que sería en parte copiado por los aliados en el llamado Desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial para acabar con Hitler, se realizó el 8 de septiembre de 1925 y obtuvo una clara victoria sobre el rifeño Abdelkrim, que se rendiría unos días después. Esta victoria permitió a Primo de Rivera obtener un gran apoyo popular, ya que consiguió no sólo reconciliar al pueblo español con el ejército, sino también con la hacienda pública, al acabarse los enormes gastos de guerra, y con el empresariado español, cuyos negocios en Marruecos se habían visto en claro peligro. De esta forma, Primo de Rivera puede pasar y sustituir el directorio militar por un nuevo directorio civil entre 1925 y 1930. El gobierno de este directorio civil ya no estaba formado exclusivamente por militares, sino que entraron a formar parte de él los llamados tecnócratas, que eran civiles especialistas en las funciones de gobierno que iban a realizar, y que asentaron la dictadura de Primo de Rivera a través de la Asamblea Nacional Consultiva, que elaboró un proyecto de constitución que finalmente no se pudo aprobar, y tomó las medidas para reducir la conflictividad social. También a través de la Unión Patriótica, que era un movimiento que aglutinaba a los principales apoyos del dictador, y que sentó las bases para el futuro de España en base a la monarquía, la democracia y el regeneracionismo. En cuanto a la política económica, Primo de Rivera puso en práctica un modelo proteccionista e intervencionista al estilo de Mussolini en Italia, el llamado Estado Corporativo. De hecho, Alfonso XIII ya se había referido al dictador como mi Mussolini. Bien, hasta aquí este capítulo de Historias to Take Away. No dejéis de seguirnos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!